Bueno, estaba estudiando y tal, y una persona me mandó un mensaje diciendo de que iban a sacar fecha de Inazuma, el Victory Road, y yo no me lo creí, pensaba que estaba en modo Byte, porque el Byte está al rojo vivo, o sea, lo de decir una cosa y después no va a pasar. Y me pasó esta foto y tengo sentimientos contrarios con respecto a muchas cosas de Inazuma, del Victory Road, porque tengo demasiadas expectativas en este juego. En primer lugar, porque, a ver, ya no tenemos un juego hace 10 años, el Galaxy salió en 2013. Y bueno, no voy a hablar del SD, porque eso es un caso que realmente no cuenta, porque no salió en consolas y no es como... A ver, es un juego de Inazuma, pero es un juego de Inazuma y casi un año después deja de serlo, porque no existe, porque es un juego de móvil. A lo que me refiero es un juego de consola de la 3DS, que bueno, va a pasar a PS5 y Android. El primer factor es ese, de que tengo demasiadas altas expectativas en este juego, porque ¿sabéis lo que es 10 años? O sea, estar en la tienda, siendo niño, preguntar por un juego, me dio alta vergüenza, me acuerdo que me dio alta vergüenza preguntar por un juego que no existía en la tienda. Y... Para que años después me diera cuenta de que ni siquiera salió en Japón. Y... Realmente no tener un juego nuevo... Me afectó, ¿eh? Realmente tener un juego nuevo... No tener un juego nuevo... Durante mucho tiempo... A mí me afectó... Pero de manera fuerte, ¿eh? Era el juego... Era el anime... Pero bueno, después salió... A ver, eran momentos un poco... Eran momentos un poco... Solitarios para mí... Porque era... Era un momento en el que... No conocía a nadie... Que le gustase... La franquicia... Y... Y estaba ahí... Como que era el único... Solo podía hablar conmigo mismo de... De esos gustos... Me decían... Aún te siga gustando... Y yo me quedo como... Pues claro que me va a gustar... Es como... Es algo que nunca me va a dejar de gustar... Es algo que a lo mejor con 80 años estoy jugando a este juego... Al 1... Y... 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 Con el... Con el cheat de Byron Love... Yo que sé... Con el... Que ya... Ya he ganado al Ultra Throws... Unas 50 veces... Pero lo seguiré amando... Sabes... Es como... Yo que sé... La nostalgia... Eh... Ni idea... Pero... Que... Que no haya salido un juego durante tanto tiempo... Me da demasiadas expectativas sobre este juego... Y... Lo que se sabe de este juego... Eh... Es que no se sabe mucho del juego... O sea... Se sabe... El tutorial... De... De los partidos... De que... Básicamente... Eh... A ver... A mí... El tema de la estrategia me gusta... Me parece... Eh... Me parece entrañable... O sea... Es algo que... Nunca ocurrió... En ningún Inazuma... Y... Básicamente... Tengo que entrañarlo... Para que me guste... Eh... Esas mecánicas... O sea... El tema de... On the... On the... The field... O algo así... El de... Posesión del balón... Y tal... Son cosas que... No están mal... La tensión... Es un punto... Eh... Es un punto en contra... Pero también depende... De la... De la... De la... De la cantidad de tensión que puedes conseguir en el juego... O sea... A lo mejor consigues un chingo de tensión y no hace falta la estrategia, ¿sabes? Aunque no me fío que eso vaya a ocurrir... Porque... Si aquí quiero hablar mucho de estas estrategias es porque... Realmente van a ser clave... Así que... De eso... Nada... Y... Y creo que el portero... Lo bueno es que el portero creo que no tiene... No comparte la misma tensión que los demás... Así que... Puedes usar la mana celestia unas 50 veces... Que... Creo que... Creo que no le... No le va... A... Que si alguien usa la visualizante y se pierde la tensión entera... El Mark se irá... Eh... Podrá seguir usando técnica... A eso me refiero... Eh... A eso me refiero... Pero el tema de... De... Que van a salir 2.500 jugadores y tal... Eh... Eso también me gusta... Eh... ¿Qué es lo que me preocupa... Excesivamente... La historia? Eh... No se sabe casi nada... Eh... El Haruendo... Me parece una... No sé cómo se dice... Eh... Como se suele decir ahora... Pero creo que es como... Eh... No sé... Bueno... Que es un... Que parece un amargado que ni siquiera le gusta el deporte... Y que está ahí porque el padre lo... Eh... Quiere que esté o algo así... Por su... Por su orgullo... Algo así... Alguna mierda de esas... Porque... Me recuerda un poco a Voduto... Lo dije en el... En el... En el trailer... En la reacción... Creo que lo dije... Eh... Y... A mí me... A mí me... Me preocupa que... Ambos personajes... No sean... Tiene que haber... A ver... En Inazuma... Hay siempre el... Prota... Que es el... Que es el... El... O sea... A Arion... A Suto... Y el Mark... Tienen cosas en común... Que es... Le gusta el fútbol... Y... Y la personalidad... Maja y tal... Que tienen... Y... La cosa de nunca rendirse... Y tal... O sea... Lo entendéis... ¿No? Y después tenemos a Haru... Que... Que... Que parece que no le gusta... Estar ahí... Y... Tenemos... A... A Damian May... Que... No puede jugar al fútbol... Que... Creo... Que... Creo... Que... Que... Tiene sentimientos de... De rancor hacia el fútbol... Algo así... Si... Si... Me lo podéis... Corregir en los comentarios... Me lo hacéis... Ehm... No es rancor... Pero como que tiene algo... Que... Que... Está en contra del fútbol... Algo así... Ehm... El único... Del Tyler... Que me interesó... Ehm... Por su personalidad... Ehm... Maja y tal... Era el... Kisoji... Ehm... Kisoji Heita... Algo así... Ehm... De resto... El de pelo molado... Por el tema de las peleas... Y tal... Quitando... Esas dos cosas... Nada del trailer... Me dio... Tanto interés... Y... 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 Parece que faltan cosas... ¿No? O sea... Parece un poco el uno... Si te lo pones a pensar... A ver... Parece un poco Go... Cronestone... Con el tema del baseball... Pero... Después... Tenemos... Un... Un amargado... En el Raimon... Tenemos a un... A un pibe que no está interesado en el fútbol... Algo así... Algo así... No sé qué coño... Un Mei... Piensa sobre ello... Pero creo que tiene sentimientos contrarios hacia el fútbol... Ehm... Después... Ehm... Es que no se sabe mucho de la historia... Por eso me preocupa tanto... Porque yo quiero que este juego triunfe... Y hay cosas que... A ver... Todo el mundo... Tiene... Todo el mundo tiene su... Sus gustos hacia Inazuma... ¿No? O sea... A algunos les gusta más... Ehm... Las interacciones entre personajes... A otros... Que les gusta más el... El... Los partidos de fútbol... A otros... El misterio... Y las fumadas... Que bueno... Ahí... Entro yo... Ehm... Y... Yo no veo... Estas fumadas... En este... No siento eso... En este... En este juego... Y tampoco siento... Ehm... Que haya un personaje... Que tenga ganas de no rendirse... Y tampoco siento... Tampoco siento... Una amistad... Hermosa... No sé qué... Ehm... Que te... Que hace a los personajes memorables... Ehm... Yo no siento... Ehm... A la gente esa... Que salió en el trailer... Que... Que tenía pinta de mala... A mí no me... A mí no me recuerda... A... Esa gente... O sea... Victor Blade era... Ese tipo que... Quería molestar el... El club de fútbol y tal... Ehm... Aparecen los caballos templarios... Y después el Arion aparece... Y tal... Pero bueno... Eso ya lo sabéis... Ehm... A mí no me da... A mí no me da esas... Esa pinta de... De que van a... De que van a dar esa... Esa sensación... ¿Sabes? Ehm... Ninguna de esas sensaciones... Me transmite el trailer... Ehm... Y a mí... Ehm... Y yo como no sé nada de... Punto número uno... No sé nada... De la historia... Punto número dos... Ehm... Los partidos me parecen algo... Ehm... No hablo de la estrategia... Pero hay cosas que realmente... Me gustaría que estuvieran en los partidos... Si no están... A ver... No hablo de espíritus guerreros... Ni nada de eso... Ehm... Al parecer... Parece que... Como que hicieron un reboot... De... De nuevas mecánicas... De las mecánicas de... Del dos para arriba... Como que... Las eliminaron por completo... Ehm... Pero hay cosas que veo que... Que hacen falta ser mejoradas... Hay historias que no enseñan que... Realmente quiero verla... Y... Quiero que... Quiero que el juego me transmita... Ehm... Esa pasión... Que sentía... Ehm... Y que siento... Cuando veo a los otros... A las otras temporadas... Quiero que... Ehm... No sé explicarlo... Pero... Ehm... Ehm... También me preocupa que... Que... Que no haya visto ni un puto tral en el inglés... Es que... Se metieron a hablar de las sillas... De que... Ehm... Ayudaron en el proceso del modelaje o algo así... Ehm... Y me pregunto si van a usar ya para traducción de juego, era lo que me faltaba, ¿sabes? Pero, sí, si desde noviembre, si en noviembre van a sacar fecha, eso significa que pronto van a sacar el juego, ¿no? Entonces, tendrían que al menos sacar un trailer en inglés, ¿no? Pronto, ya deberían haberlo sacado, pero pronto, ¿no? O las traducciones, a ver, yo no sé mucho de desarrollo de videojuegos, ¿sabes? Pero yo no sé si la traducción tiene que ser, si la traducción es como secuencial al proceso de desarrollo, o sea, Imagínate que estás haciendo el capítulo 1 de Nagumo Hara y... Que estás desarrollando las... Las hablas de los personajes en japonés y... No hablemos de voces, ¿vale? Porque eso es otra cosa, que a lo mejor no va a haber voces, solo va a haber voces en japonés, no sé. Bueno, supongamos que están desarrollando el juego y que están haciendo el capítulo 1 de Nagumo Hara, que onmei, no sé qué, y... Que están haciendo las hablas de los personajes. La traducción es hecha en ese capítulo mientras se están desarrollando en japonés, o... Lo hacen después del desarrollo entero del juego. O sea... Si lo hacen mientras el juego se está desarrollando, o cuando el juego se desarrolla por completo, lo hacen. Pero eso sería raro, ¿no? Porque si van a sacar el juego... Por todos lados, al mismo tiempo, eso significa que... Que debería estar de acorde con el desarrollo, la traducción. Bueno, eso me preocupa, me preocupa la historia, me preocupa... Mi... Mi... Me olvidé de la palabra... Hostia, no me viene la palabra... Mi... Mi preocupación, digamos... Las expectativas que tengo, eso. Me preocupan las expectativas que tengo... Eh... Si son demasiado altas, o demasiado... O si realmente estoy... Estoy de acuerdo en lo que... En mis preocupaciones... O... O si realmente no hay problema... Y que todo va a salir bien... Eh... A ver... Entiendo... Que debería confiar en Akihiro. Ya sabemos que Akihiro... Por lo menos en Inazuma... Hace... Hace... Eh... Bien las cosas. A ver... Go... Con su gameplay... De partido... A mi... No me disgusta, así que... Asumo que... 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 Que es perfecto en todos los juegos... Eh... El Galaxy está perfecto... El... El 1... El 2... El 3... El Go... El Cronstone... Y tal... Eh... Siempre innovando... Eh... En cada... En cada temporada algo... La nueva mecánica... Eh... O sea... Hace las cosas bien... Hace las cosas bien... Eh... También... Era algo que no estaba pensando... Y lo recordé... Eh... Por el tema del Go... Es... Eh... Es... El... El cambio a Switch... Aunque... Entiendo que no debería preocupar... Preocuparme tanto... Porque... Eh... Ya están... En un ciclo de desarrollo... Hace como 6 años... Así que... Así que... Deberían tener un toque... En el tipo de desarrollo que debería tener Switch... Eh... Switch, ¿no? O sea... Cómo las cosas funcionan... Cómo funciona el hardware... Y... Y... Las limitaciones... Y... Y... Cómo desarrollar el juego... Entiendo... Entiendo... Así que... En ese punto... Creo que no... Eh... Debería haber ningún problema... Mañana... 28 de octubre... Level 5 celebrará su 25 aniversario... Muchas gracias a todos los usuarios que nos apoyan... No sabía que iba... Que... Que el 28 de octubre era el aniversario de Level 5... Me dijo... La persona me dijo... Que... Deberían sacar noticia... Pronto... Porque... Por alguna razón que no me acuerdo... Entiendo que es el... Que es porque es el... Eh... El aniversario de Level 5... No lo sabía... Eh... También planeamos distribuir fondos de pantalla conmemorativos... Así que echa un vistazo... Muchísimas gracias... Eh... No voy a mentir... Eh... Está... Está guapo eso... Además... Haremos un anuncio sobre la fecha de lanzamiento del título... ETC... ETC... Eso de ETC... Apunta que sea un trailer... Pero no creo... A lo mejor un... Un directo del Level 5... Ni idea... Así que... Espera un momento... Después... Eh... Recuerden que esto es una imagen... ¿Vale? Porque... Yo no tengo Twitter... Así que no puedo meterme ahí... Eh... Tenemos... Al pibe... De... Decapolis... Este... ¿Puedo poner el cursor? Bueno... Aquí... Aquí está complicado... Porque... Realmente... Bueno... Eh... El de Yokai... El... El... Jibanyan... Humano... Algo así... El Komasan... El Mark Evans... Es... De toda la vida... Eh... Este también tiene pinta de ser Yokai... A lo mejor es un Lighto... Ni... Ni puta idea... Eh... Pero me recuerda a uno con... Un nariz grande... Del Yokai... Que... Que es amarillo y tal... A lo mejor es ese... El Luke... Este diseño... No sé quién es... Pero... El diseño... Es la polla... Eh... La piba de Fantasy Life... Que me vale verga... Eh... Esta... No sé quién es... El Ban... Que... Bueno... Eh... Hay que celebrar, ¿no? Pusieron a Ban... Ahí... Eh... Arion... El Vesto... Eh... Un Tiranosaurio... Que bueno... Podrían haber puesto... Al Giro Zora... Pero no... Ponen a un Tiran... Ponen... A un Tiranosaurio ahí... Que no sé... Nadie sabe quién es... A lo mejor... Los de Fantasy Life o algo así... Saben quién es... Pero yo no tengo ni puta idea... Por lo menos el Tirano no es... Así que... Cosas... Eh... Voy a cambiar de... De... Vale... Esto... Eh... Tenemos a unos... Pixies... Yo qué sé... Aquí... Uno azul y uno morado... Otro Pixie raro... Aquí... Yo no sé quién es... Eh... Lighton... El de Megaton Musashi... El... Raro este de Yokai Watch... Musashi... Eh... Un Mei... Un Mei... El JP... Yo qué sé... No es JP ni de coña... Pero... No sé qué... Quién cojones es... Pero parece... Parece un chingo a JP, ¿no? Eh... Jibanyan... Eh... Tío... Que son estas cosas raras... Es que... No tengo ni puta idea... O sea... En los Pixies estos... Y la cosa esta morada... Negra... Azul... Con ojo... Raro... Ni puta idea... Asuto... Hostia... Pusieron al trío aquí... Pero al giro Zora no pusieron... Ok... Que es mi fav... Ok... Ok... Aquí giro... Eh... Una de Lighton... Este... Que no tengo ni puta idea de quién sea... O sea... Parece un príncipe o algo... Y... Aquí giro, ¿no? Cómo no... A ver... Entiendo que la foto sea mayor, ¿no? Que esto... Me pregunto... Eh... Level 5... Twitter... Me pregunto que sí... Me pregunto... Aquí giro, aquí no... Porque bueno... Aquí giro, aquí no Twitter... Eh... No... Hostia... Esta foto... Ah, no... No es de Level 5... No es de aquí giro... Eh... Pero está guapo el fanart... Eh... Que cojones, tío... Parece un fanart... Parece un... Parece un arte oficial, eh... Que cojones... Está demasiado bien hecho... What the fuck... Eh... Por... Ramens 11... Bueno... Eh... A ver... No me iba... Pero a lo mejor sí que va ahora... Solo me salen cosas de 2022... O sea, me sale... El un make con el de pelo modado... Como enfadados y tal... Pero no me aparece nada reciente... A ver... Voy a... A ver... Voy a meterme a Twitter... O sea, voy a hacer... Esto rápido... Rapidito y tal... Eh... Akihiro Hino... Vale... No... La imagen es solo esto... Interesante... Eh... A ver la traducción... Si está bien hecha... Mañana... 28 de octubre... Level 5 va a celebrar su 25 aniversario... Gracias a todos... Eh... Los usuarios que nos... Eh... Eh... Apoyan... También estamos planeando... Eh... En distribuir... Eh... Wallpapers conmemorativos... Eh... En el... Website especial que va a ser... Eh... Lanzado mañana... Así que por favor... Echa un vistazo... También... Hacemos un anunciamiento... Eh... Regarding... The release... Espera, espera... Espera, ¿Qué? Entonces... Vamos a hacer un anuncio... Con respecto al... A la fecha de lanzamiento del título... En noviembre... No, espera... Release date... Esto me dice que... Que se va a lanzar en noviembre... El juego... Es que... Release date... Es que... Yo suelo poner... Eh... Como que... Galaxy... Release date... Porque... Eh... El... Release date es la fecha de lanzamiento, ¿no? Del título... En noviembre... Ah, vale... Entonces... Sí... Va a decirlo en noviembre... Pero... No va a salir en... No va a salir en... No va a salir en... En noviembre... Ok... Eh... Sinceramente... Creo que Akihiro va a hacer bien las cosas... Imagino... O sea... Él es el padre de Inazuma... Y... Y... Todo lo que hizo... Lo hizo bien... O sea... Los juegos y tal... O sea... Como director es top... A veces parece que... Que debería dormir unos... Eh... Unos cinco años... Eh... Pero hace las cosas bien... Eh... Así que bueno... Eh... No tengo más nada que decir... Creo... Eh... Porque claro... Esto ya no tiene que ver con Inazuma... Tiene que ver con LBX... Pero... Con respecto a LBX... El W... Es el que tiene más bugs de todos... Y eso... Está como... Lo vi en un site y tal... Porque bueno... Lo busqué... Porque me parece un poco XD... Que el primer juego esté bien hecho... Y después el segundo juego... Como que se buggea en partidos... Y tal... Y... Y como que se para el juego... Y no tiene sentido... Como que parece que está... Parece un... No hay puta idea... Eh... A eso me refería con que está... Con que está... Con que está mal... Mal... Por la cara mal... Pero bueno... Eh... Aunque me di cuenta de que... Eso está guapo... Porque me di cuenta de que... En el Musashi... Creo... Que hay cosas de LBX... O sea... Creo que hay como stickers y tal... Que puedes poner en el robot... Y... Y... Y pues mira... Está guapo... O sea... Realmente tengo ganas de jugar al Musashi... O sea... Ese... Es que... Es que... A mí como que me da... Alguna ansiedad... De que el juego... Básicamente como que reemplazó al LBX... Pero... Porque quiero que el LBX siga, ¿no? O sea... Por lo menos hagan un remaster... O un... Como un... No sé explicarlo... Pero como que un... Eh... Como el... El Endoma Modu Densetsu... El 1, 2, 3... Pero de LBX en Switch... O sea... Creo que sería la polla... Y encima tendría el online y tal... Y... Podrían como que poner algo... De... Un torneo... De LBX o algo así... No sé... Estaría guapo... Pero bueno... Eso... Eso no viene al tema... Pero bueno... Quitando el tema de que no sé... Quién coño es ese dinosaurio... No hay nada que... Que... Necesite decirlo... Simplemente lo único que tengo que... Que decir es que... Debemos confiar en Akihiro... En lo que... En su trabajo... Porque no suele decepcionar a nadie... Eh... Y esto lo digo más por mí mismo... Porque... Digamos que estoy muy hypeado... Pero al mismo tiempo... Estoy como muy preocupado con el... Con la situación del juego... Porque... Retrasaron un chingo de veces... Y... Eh... Está como en su pico... De lanzamiento ya... Porque... La TGS fue una locura... O sea... Aún sigo... Aún sigo sintiendo... Lo que... Lo que sentí... Y eso que ya pasó como... Un mes o algo así... Desde... Desde la TGS... O sea... Fue la polla... Y el directo... O sea... El directo demuestra lo que... O sea... Estaba cantando y todo... ¿Qué cojones? Eh... Algo que... 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 No suelo hacerlo, ¿vale? Pero bueno... Como es Inazuma... Eh... Como es Inazuma... Se... Se... No se piensa en eso... O sea... Se abre y ya está... Es como... Arriba chuta la victoria es tuya... Y... Y a tomar por culo... La preocupación de... De estar cantando... Eh... Así que bueno... Eh... No tengo más nada que decir... Mañana... Va a ser un día complicado para mí... Porque... No voy a poner vídeo... Pero... A ver... Voy a poner vídeo después del examen... Cuando llegue a casa... Que no sé cuándo es... Pero... El examen no es tan tarde como... Como pensáis que es... O sea... No es tan... O sea... No es casi de noche... He tenido exámenes por la noche... Casi... Pero... Este... Este no es así... Así que... Así que bueno... Eh... Mañana se vienen directos... Eh... Posiblemente... La próxima semana va a ser como... Igual a esta... O sea... No voy a poner casi ningún vídeo... Si eso hago dibujos y tal... Porque... Realmente esto es a la polla de no hacer vídeos... O sea... Esto... 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 Como quiero estar con vosotros... Pero... 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 Hay prioridades... ¿No? O sea... Como dijo el Sergio y tal... De que los estudios primero y tal... Eh... Así que bueno... Espero que os haya gustado mucho... No olviden dejar un like... Suscribirse... Y tal... Que bueno... Que... Me di cuenta... De que solamente 10 personas están... Eh... 10... Ah... 10 personas no... 10% de las personas están suscritas... Y el 90% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas... O sea... Decepción... Eh... Lamentable... Eh... Y... No... No hay más nada... Pero... Ese dato es... Ese dato es real, eh... O sea... Eso de que... 10%... Es suscrito... Es real... Así que... Pónganse a suscribir, coño... Que... Que esto... Que... Parece muy chistoso... Pero... A ver... Si que es chistoso... Si queréis no suscribanse... No... No se suscriban... Pero... Pero bueno... Eh... Así que bueno... Eh... Tengan un feliz... Sábado... Y... Bueno... Eh... Y si no lo digo en el vídeo de sábado... Eh... Que tengan una feliz semana... La próxima semana, digo... Bueno... Y un feliz fin de semana también... Pero bueno... Eh... No entendéis, ¿no? Yo no voy a meter... Porque si no estoy aquí como... 30 minutos... Diciendo lo mismo... Eh... Así que bueno... Adiós... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!